Comienza la temporada cultural en Bruselas y la capital belga acoge el festival del cómic del 10 de septiembre al 10 de octubre. Por razones sanitarias, los organizadores han cambiado algunos hábitos y el evento de este año durará todo un mes y contará con exposiciones en toda la ciudad. Los grandes nombres del cómic estarán presentes y también los nuevos talentos. Tenemos previstas más de 10 exposiciones durante todo el mes. Aquí estamos en la Galería Aspnac, en el centro de Bruselas, donde hay dos exposiciones. Nos encontramos la exposición llamada Tanz y justo encima tenemos una segunda exposición que celebra el 75 aniversario de Luke y Luke, un gran personaje del cómic de Bruselas. Se trata de exposiciones que queremos que sean lo más envolventes posible, para presentar los cómics bajo la luz más actual, más contemporánea. Este año Corea del Sur es el país invitado de honor. Los curiosos pueden descubrir el mangua, el manga coreano. La exposición titulada Hablemos a través del cómic presenta las diferencias gráficas entre el cómic belga y el coreano, pero sobre todo subraya los puntos comunes entre ambas sociedades. Esta exposición trata de comunicar y hablar, y todo ello a través del cómic, aunque no hablemos el mismo idioma. Algunos cómics expresan diferentes imágenes, a veces violentas, con trazos gruesos o, por el contrario, con trazos finos hechos con lápiz, por ejemplo. Pidiendo todas estas historias podemos encontrarnos a nosotros mismos, como si estuviésemos frente a un espejo. A pesar de la pandemia, las sesiones de firma se han mantenido, algo que los fans agradecen. Gracias. 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 Gracias.